Las ostias que me han dado Oh, qué raro iré, me lo digo ya más Y poco a poco van que tal Porque yo nos recibo en partida Y unos me llaman chaval Y otros me dicen caballero Alguno no se ha querido prometido Y una vez tuve un amor Que no sigue de ser sincero Que llenó en la letra Y cuando vivo, va, es, va Fracasé en la letra Fracasé en las minillas Nacé al sonico, pase al cielo El nombre de Dios Y por lo bien que habita el mundo Mira, las minas van cantando No me ves de eternidad No me ves de cielos y de infiernos No, 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 no ves que yo Me he rezó a un Dios Que te prometió Que cuando esto acabe No habrá nada más Fue bastante ya Nunca fui nada mejor, tampoco he sido una amante Más de una no querrá atestiguar Pero sin algo a mi capital, algo de veras importante Es que me voy a morir y cuando vivo hoy Ya que hoy me has pasado bien y casi como sos bien Tu nación también se va a tener un y es nuestro amigo Más quiero que jamás soñarías en mi vida Las niñas van cantando Y me preguntarán ¿Esto es el final? Yo sé que no quiero lástima Más no dejaré a nadie atrás de mi vida Considereis el sacud propiedad Y miréis de mí que soy un viejo verde y casca rabiaz Y miréis muy bien y cuando vivo bien es bien La mayoría de aquí que queréis de mí Es mi alma, no es mi dinero Si bien no dejaré Porque la otra es una anomalía en esta vida Las niñas van cantando Y miréis de mí que jamás soñarías en mi vida Y miréis de mí que jamás soñarías en mi vida Y miréis de mí que jamás soñarías en mi vida Y miréis de mí que jamás soñarías en mi vida Y miréis de mí que jamás soñarías en mi vida Y miréis de mí que jamás soñarías en mi vida Es no Y me he dicho que casi todo el tiempo Una canción también se va a tener un y es nuestro amigo Y yo no me he dicho que vamos con una humanidad Y cuando viene la vida del mundo que escucha Oslo mire y cantando La, 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 la Hasta sí ¡Gracias!